¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias de LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. Comenzamos. La mañana de este viernes 3 de abril, el jefe de la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil, Álvaro Díaz, presentó a tres presuntos delincuentes identificados como Víctor Leonardo Estrada, Wilber Renderos y Pedro Garache, este último de nacionalidad nicaragüense. A estas personas se les decomisaron varios artículos que supuestamente habían hurtado de diferentes puestos de comercio de la capital. La fuente policial aseguró que estos delincuentes aprovecharon la crisis sanitaria para saquear los comercios, por lo que en las próximas horas serán puestos a disposición de la justicia salvadoreña. El secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Jandal, dijo en una entrevista televisiva que los centros financieros destinados para hacer la entrega de los 300 dólares otorgados por el gobierno ante la emergencia por el COVID-19 estarán abiertos durante la Semana Santa. Agregó también que los call centers habilitados para dar información respecto al subsidio estarán trabajando de manera continua hasta el próximo 13 de abril, fecha en la que se prevé terminar de entregar la primera fase del bono. En total son 1.5 millones de familias beneficiadas con este bono a quienes se les entregarán 450 millones de dólares. Hasta el momento, personeros del gobierno han confirmado que ya se entregaron 143.7 millones de dólares. El pasado lunes 30 de marzo, centenares de salvadoreños acudieron a los centros de atención por demandas de NADE. Luego de no salir favorecidos con este bono y tras las aglomeraciones, el presidente Bukele cerró estas oficinas, lo que causó caos en todo el territorio y que muchos salvadoreños se expusieran a contraer el COVID-19. Luego de que la esposa del señor Óscar Mentes se pronunciara junto al Procurador de Derechos Humanos por la falta de información sobre su deceso, las autoridades se comprometieron a brindarla para que la familia pueda conocer la causa de la muerte del señor Mentes. La mañana de este viernes se le realizaría la autopsia, pero miembros del Sindicato de Trabajadores del órgano judicial se pronunciaron por lo que esta no fue posible realizarla al interior de las instalaciones de medicina legal de San Salvador. El cuerpo de Mentes tuvo que ser llevado a una capilla funeraria de la capital, donde autoridades de salud ingresaron para realizar la autopsia y posteriormente el cuerpo fue trasladado a un cementerio donde fue sepultado. De momento, las autoridades no informan la causa real de la muerte del señor Óscar Mentes, de quien lo último que se sabe es que falleció de un paro respiratorio luego de padecer fiebre alta y no recibir auxilio médico a tiempo. Había permanecido en cuarentena primero en la Villa Olímpica y luego en el Hotel Beverly Hills por haber ingresado de Panamá. Y los efectos provocados por la pandemia del coronavirus podría hacer que El Salvador viva la crisis económica más grave de su historia, esto debido a que la actividad productiva se encuentra paralizada. Según las proyecciones del Banco Central de Reserva, la economía de El Salvador podría caer hasta un 4% y señalan que de continuar así la caída puede ser peor e incluso hacer que el país caiga en recesión económica. El economista Ricardo Castaneda señaló que de momento solo se están viendo los efectos de lo poco que puede causar la pandemia en la economía del país y que aún falta lo peor. Lamentó que de momento el gobierno no tenga una solicitud ante la Asamblea Legislativa para aumentar el presupuesto al Ministerio de Salud o de reducir a otras carteras del Estado para paliar cuanto antes la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Soy Ana Birma Markele y regreso el día lunes para compartirles más información.